Nos trasladamos hacia Pantoja y es que allí un grupo de comunitarios se oponen a que sea instalada una bomba de combustible en esta zona. Carlos Guzmán se trasladó hacia allí y nos muestra el panorama. ¿Cómo le está afectando esta estación de combustible que ya tiene algunos días o meses? Bueno, muy mal, porque yo tengo a mi padre que tiene 108 años, ahí mire, en ese cuartico, un por ejemplo, entonces eso se supone que tiene que hacerle daño. Yo soy impertencia, sufro de esa enfermedad y se supone que el olor me desprime, me quiero a jugar de aquí, porque el olor, según como dice él, cuando están echando la gasolina. O sea, que precisamente el problema es cuando llenan el pozo donde acumulan el combustible. A medianoche, ¿usted me entiende? A medianoche, a las 1, a las 12, a las 11 y así por el tiro según llegue. Yo entiendo que, entendemos que la estación de combustible es una estación que ha sido, que ha cambiado la cara a la Isabela, ha sido muy favorable, pero entendemos también que nos afecta a nosotros como vecinos, porque somos la gente más cercana. Yo mismo he tenido la experiencia que al momento en que van a echar el combustible, el camión, el químico de la gasolina, el químico de la gasolina nos afecta, entonces nosotros tenemos hijos, tenemos unos niños, y los otros días tuve la experiencia de que al momento en que iban a echar el combustible, tuvimos que salir hasta de la casa, porque nos afectaba demasiado el combustible. Cuando echa el combustible, sube unos gases, horrible, me llena la casa. Yo tengo dos niños que son asmáticos, yo soy diabética, y los otros días tuvimos, yo tuve que salir con los dos niños y cerrar todas las persianas del otro lado, por el olor a combustible. Es bueno el progreso, pero no que afecte a los que vivimos alrededor, y entonces eso es lo que afecta. ¿Qué dice el dueño de la planta? No, a mí no me ha dicho nada, porque yo no lo he visto, yo no lo conozco, lo he visto así. Nada más, no lo conozco. En realidad ha sido un avance para la comunidad, pero eso a los más cercanos, nunca se nos llamó, se nos convocó una reunión, vamos a hacer una planta de gasolina, una bomba, no, nada. Supimos que compraron, limpiaron, y al final vimos eso que estaba ahí. La junta de vecinos, supuestamente, se metieron y como él le dio mucho dinero, se echaron a un lado, ¿entiendes? Sí, pero él iba a comprar eso, que por eso nosotros aceptamos, mire esa casa mía, que está en construcción ya, para platos. Y esto aquí, él dijo, esto es mío, porque yo lo voy a comprar. Pero yo he hablado con él, lo he llamado, y él dice, sí, yo lo voy a comprar, pero él no se aparece. Entonces, no sé cómo fue que la cerraron, si fue de la junta de vecinos, que lo denunciaron o algo. Pero lo más afectado somos nosotros, porque aquí es que nos da todo. ¡Gracias!